15 mil pesos, ¿de verdad? Es que yo le estoy pagando la carrera, no le estoy comprando el taxi. A mí siempre, siempre me han cobrado 8 mil, siempre. ¿Algún problema, señorita Paola? Ay, Raulito, es que no me alcanza para pagar el taxi. ¿Usted me ayuda a completar? Sí, claro, de una. Ay, tan divino, gracias. Mira, yo voy a ir entrando más bien que el jefe. Siempre, hasta que me he hecho, hasta de un agrio. Chao, gracias. ¿Cuánto es? 15. 15. Gracias. Oye, hermano, ¿otra vez pagándole el taxi a la conchuda esa de la Paola? Ay, pobrecita, hermano, necesitaba ayuda. ¿No ven que cada vez que se le pegan las cobijas le toca venirles en taxi? ¿Se le pegan las cobijas, Raul? Pero será con otro tipo. Esa vieja es un irresponsable y un día a esto le va a salir algo bien mal. Qué onda. No, yo no soy el recepcionista. Yo soy el gerente de la fábrica. Pero ya lo comunico y disculpe por la demora. Hoy mismo vamos a solucionar el problema de comunicación que tenemos. Buen día. Jefe, jefe, don Hernán, discúlpeme, de verdad. Yo no tenía ganas. Ya basta, Paola. Yo ya me conozco todas sus excusas. No voy a continuar escuchándole más mentiras. No, jefe, es que hoy tuve un problema de transporte. Esto se acabó, Paola. Y no solo por sus llegadas tarde. Más de una vez me he dado cuenta que usted se va de acá antes de las seis de la tarde. Y que se toma almuerzos de tres horas. Jefe, pero es que eso es por unas citas médicas que yo tengo que cumplir. ¿Ah, sí? Usted no está enferma, Paola. Enfermo me va a poner a mí por su tranquilidad. ¿Y las quejas de sus compañeros a los que les debe dinero qué? Porque me han dicho que anda prestando aquí y allá para comprarse ropa. ¿A usted cómo se le ocurre, don Hernán, por favor? No voy a permitir más ese comportamiento. Usted es una fresca, por no decirle los chismes que me han venido a contar. Usted queda despedida. No, no. Don Hernán, mire, yo no me quiero ir de la empresa. Mire, yo estoy dispuesta a hacer lo que usted quiera, lo que me pida. Y me acaba de confirmar lo buscona que es, Paola. Yo soy un hombre casado y amo a mi mujer. Usted se va hoy mismo de mi fábrica. Queda despedida y sin liquidación. Uy, mamita, pero cuidado que eso se lo pueden cobrar. Ay, para lo que me importa, no. No me echaron, me echaron. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Pero es que hoy sí te pasaste, Paulita. Llegaste una hora tarde y ya te la tenían sentenciada. ¿Y qué hago? ¿Qué hago si había demasiado trancón y estaba demasiado lejos? Antes que agradezcan que vine. Pero eso sí, la fiesta estuvo buenísima, no me arrepiento. ¿Tanto como para perder el empleo por ella? Ay, mamita, ¿y qué te vas a poner a hacer? Con lo duro que está en conseguir trabajo. Es que el jefe no te va a dar carta de recomendación. Si ni liquidación te autorizó que explotador. No, señor, el que apuntó todo lo que me dijo fue el desgraciado del Hernán. Cálmate, que ya con un despido es suficiente. Yo sí necesito mi trabajo. Hernán, me las va a pagar. Esto no se va a quedar así porque me despidió y tras de todo me rechazó. Qué bueno que solamente lo vi yo. Porque si no, sería la noticia de la fábrica. Qué chisme tan bueno. Es que debe ser muy duro perder el trabajo y que lo desprecien a uno de esa manera. Yo no me voy a ir de aquí con las manos vacías. Yo voy a sacar de acá el dinero de mi liquidación y mucho más. Es que Hernán va a saber quién soy yo. ¿Qué crees yo? Que me podía despreciar así nada más y ya. No, señor. Yo no voy a vengar de esto. Quítate eso. No voy a vengar de esto. Tu voz estéreo. Tu voz estéreo. El señor Hernán no sabía en el lío que se había metido con el despido de Paola. Raúl, pero... ¿Ese despido era más que merecido o no? Justo y merecido, Sara. Paola era muy conchuda. Ella solo le importaba... Mejor dicho, ella solamente se importaba a ella misma. Es la persona más egoísta que he conocido en toda mi vida. La verdad, no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Claro, eso lo dices ahora, pero en ese momento ella te gustaba mucho. Claro, pues, Andrés, yo lo que tenía era una traga maluca. Paola era como un angelito que trabajaba en la fábrica. Para mí, ella era la mujer perfecta. ¿Ustedes dos eran amigos? No, no. Pues, ella de vez en cuando me regalaba un saludo. Paola más bien me utilizaba para que yo le hiciera favores. A veces cuando no tenía para pagar el taxi, que le ayudara a contestar el teléfono. Y a veces me pedía que la escondiera de la gente que le iba a cobrar las cosas que compraba. ¿Y ella por qué se ausentaba tanto de sus obligaciones? ¿Qué hacía? Pasarla bien, Andrés. Paola se la pasaba en fiestas, salía con tipos y cuando el jefe se dio cuenta de eso fue que la despidió. Para mí que Paola lo que estaba buscando en realidad era un marrano. Bueno, Raúl, yo sé lo que significa eso, pero tal vez algunos de nuestros oyentes no. ¿Nos podrías explicar, por favor? A ver, un marrano es un hombre que tiene bastante dinero y le gusta imitar a las mujeres para que salgan con él. Es un tipo que normalmente tiene lo que ellas quieren, que es vivir sin trabajar. Pero tú no tenías esas características, seguramente por eso no tenías oportunidad con ella. Bueno, no tenía esas características hasta ese momento. Con el despido de Paola las cosas le iban a cambiar, incluso la manera de verme a mí. Ay, pero esta caja está quedó como muy pesada. Tranquila, yo le ayudo, señorita. Además, ya terminé mi turno y pues tengo tiempo libre. ¿Tú me vas a acompañar a llevar mis cositas hasta mi apartamento? Afirmativo, señorita. ¿Para qué estamos los compañeros de trabajo? Ex-compañeros de trabajo, porque acuérdate que hasta hoy trabajé yo en esta fábrica. Ay, yo sí soy metepata, señorita. Discúlpeme. No, ¿cómo se te ocurre? No te preocupes. Yo a ti te disculpo lo que tú quieras, Raúl. Es que al parecer tú eres el único amigo que yo tenía en esta empresa. Gracias. Ay, Raúlito, definitivamente me alegraste el día. Es que si no hubiera sido por ti, yo en este momento vendría en un bus montada trayendo todas mis cositas. No se preocupe, señorita, que yo estoy es para servir. Si usted me vuelve a necesitar, me pego una llamada y yo enseguida estoy aquí. Ay, Raúlito, ¿y usted es así, tan divino con todas las mujeres? Porque que no vaya a ser que yo me entere por ahí de que usted es todo un don Juan, ¿no? No, 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 negativo, señorita. Yo es con su merced porque la conozco desde hace tiempo. Y pues, además, porque me cae súper bien. ¿De verdad? Bueno, muy bien. Cuidadito porque es que si no me pongo celosa. Y ya, deje de decirme, señorita Paola, mejor vamos a tratarnos de tú. ¿Listo? Dime, Paola, ya. Gracias, señor. Pa, Paola, Paola. Fácil, Pao. Pao, 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 Pao. Gracias, Pao. Raúl, imagínate que te voy a contar una cosa hoy y tomé una decisión. Voy a disfrutar la vida. Yo no me tengo por qué amargar, yo tengo que vivir, tengo que ser feliz, ¿no? Así se habla, señorita, me parece muy bien. ¿Quieres que vayamos a comer algo más tarde o a, no sé, a dar una vuelta, a comer un helado? Mira que yo ya estoy libre, no tengo nada que hacer y pues tú no tienes turno hoy, ¿verdad? No, de una, Pao. Mira, yo soy materia disponible. ¿A dónde quieres ir? No sé, a cualquier parte, a donde tú quieras. Mejor dicho, a mí no me importa a dónde vayas, siempre y cuando me acompañes tú. Tú, 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 tú. Venga, la falta de sueño lo está poniendo a alucinar, ¿cierto? A ver, Paola invitándolo a su apartamento. Eso no pasaría en el fin del mundo, hermano. Bueno, ¿y eso qué tiene de raro? ¿Qué, qué tiene que ver? Pues que Paola es una hembra que lo tiene todo. A ver, nosotros no estamos hechos para mujeres como Paola. O sea, ella le apunta algo más alto, con más billete, papá. ¿Me copia o no? Ay, Juan, ¿qué sabemos? ¿Acaso usted es el mejor amigo de ella o qué? Bueno, eso es información confidencial. Por ahí me enteré que a la Paola la sacaron de la fábrica por ponerse ofrecida con el jefe. Esa mujer es candela, Raúl. El que la toque se quema. Ay, qué va, Juan, eso es mentira. La gente que es chismosa. A ver, a ver, ¿quién le dijo eso? Ya, pues, pero no se ponga así. No, 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 es que me parece feo que la gente se aproveche de ella porque no está aquí para defenderse. Paola es una buena muchacha. La despidieron sin justa causa. Además, tiene una tía que está enferma y ella es la única que la puede cuidar. Cada cual crea lo que quiera creer. Y usted más bien vayas a descansar, hermano. Ahorita agarra turno de las siete y le estoy viendo que necesita pegar el ojo. Vaya. ¿A descansar? Eso quedará para otro día porque hoy voy a pasar la tarde con Paola, con mi Pao. Así que... Lucioso, mi hijo. Yo sé que cualquiera puede pensar que yo era un bobo, pero... ¿qué le vamos a hacer? Cuando uno se traga, uno mira, pero no ve. Uno sí se vuelve ciego un tiempo. Por eso es que es tan importante estar rodeado de buenos amigos para que le abran a uno los ojos. Y para que nos aconsejen cuando vamos a tomar decisiones. Es que uno debe saber escuchar. Pero ahí sí, Paola fue muy inteligente con esa movida. Ella desde un principio me dijo que debíamos guardar nuestra amistad en secreto. Que nadie se podía enterar de nuestra amistad. Así que, pues, nadie podía opinar. ¿Y ella te dio alguna explicación para eso? Sí, claro, sí. Desde un principio me dijo que era mejor que yo no me metiera en problemas en la fábrica. que ella no quería estar en chismes. Y como yo le conté que, pues, ahí en la fábrica estaban hablando de ella y de todo lo que había pasado, pues, ella se puso a llorar y... Ay, no. Es que... hasta buena actriz me salió. Es que hay personas que son... muy buenas, son expertas manipulando, engañando. Y tú te estabas... como entrando a un... a un enredo peligroso, como un remolino. Ella, una experta, y tú, un ingenuo. Sí, ella tenía un plan en mente. Y... era vengarse de mi jefe. Por eso era que al final me estaba tratando como tan bien, se estaba portando muy bien conmigo. Entonces supongo que... ella quería que tú hicieras parte de ese plan. Pero, Raúl, tú eres un hombre bueno. Pues, Sara, la verdad que... la honestidad termina cuando un mal de amor empieza. Miren, yo creo que una mujer es capaz de envenenar la cabeza de cualquier hombre. Y más una mujer como Paola. No puedo creer que te haya dicho eso, ¿verdad? ¿En serio? Ven, siéntate. Yo te... te preparo un café y seguimos hablando un... Pau, ¿estás bien? Sí. Sí, no... no te preocupes que... no, es que veníamos caminando muy rápido. Es eso, es eso. ¿En serio estás bien? No te ves muy bien. No, 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 de verdad, tranquilo. No hay Raúl ni sus músculos. Entonces, ¿mucho ejercicio? No, a veces hago barras y, pues, cuando tengo tiempo voy al gimnasio del bar. Raulito, ¿por qué no te quedas a comer? Yo te preparo algo delicioso y podemos ver una película. ¿Ere? Me parece bien. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo tengo que trabajar. ¿Qué hora es? Faltan 20 para las 7. Dios mío, yo tengo turno a las 7. Pau, yo me tengo que ir. Le dije a Juan que llegaba súper temprano, por favor. Discúlpame, ¿sí? No te preocupes, no te preocupes. Ve, trabajas. Lo importante es que... ¿Nos vemos mañana? Afirmativo. ¿Sí? Eso es para que pienses en mi hora ante el turno, ¿no? Bueno, pilas, no le vayas a decir nada a Juan. Mándalo de nosotros que estamos saliendo ni nada de eso, ¿bueno? Prometido. Chavo, Pau, me tengo que ir. Vaya pues corriendo. Qué veroso. Pero muy hecha del dolor no te veo, mamita. Te echaron hoy, Paola. Reacciona, despierta. No, tranquilo, no te preocupes que yo sé perfectamente que me echaron hoy. Así como también sé que hay alguien en esa fábrica que regó un chisme de que a mí me habían despedido. era por ofrecida y por buscona. ¿Tú de pronto sabes algo de eso? Yo no dije nada. Eso mínimo fue el gerente que le caes mal. Ay, yo no vine a quitarte tiempo. Yo vine a cobrarte por las cosas que me debes que fiaste el catálogo. Martín, yo estoy preocupada por tu felicidad. ¿Tú de verdad eres una persona feliz barriendo y trapeando esa mugrosa fábrica? Eso, ese es mi trabajo y cada cual hace lo suyo. ¿Me vas a pagar? Martín, ¿tú crees que tú puedes progresar en la vida vendiendo esos productos de esas revistas y esos catálogos? Ay, no, Paulita, si me vas a humillar mejor me voy. Bueno, no. Pero eso sí, después de que me pagues. Ya, te iba a proponer, mejor dicho, te voy a proponer un negocio pero te tienes que quedar callado porque yo sé que tú eres muy lengua y largo. Ay, no, 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 Paula, respetémonos. Así tampoco, somos amigos pero tampoco. Ay, bueno, ya, sí, está bien. Somos amigos yo sí te lo voy a demostrar. Yo voy a comenzar mi venganza y necesito a alguien de confianza, así como tú, alguien que esté dispuesto a ayudarme a cambio de una porción de la ganancia. Tú me ayudas y yo te doy dinero y créeme que es mucho dinero. Paula necesitaba despertar el interés de Martín para su venganza y eso no le iba a quedar para nada difícil. Cuando hice el curso de vigilancia nos enseñaron algo de psicología y pues también a tener mucho cuidado con la gente. Ahí nos dijeron que la gente que era más mala era la que menos lo demuestra. ¿Y Martín cómo era? ¿Qué clase de persona? Martín era el encargado de los oficios varios. Era una persona muy sonriente, muy amable, pero era un chismoso de tiempo completo, ¿sí? Era ese tipo de personas que buscan el defecto en los demás para hacer ese tipo de comentarios y los sangrones. Bueno, Raúl, pero, a ver, tiene lógica que Paola fuera amiga de él porque juntos podían sentarse a despotricar de todo el mundo, pero, sinceramente, no creo que él fuera el compañero ideal para llevar a cabo ese tipo de plan. Bueno, ahí sí dependiendo del plan, Sara, porque en este caso Martín iba a ser muy útil para Paola. Miren, Martín era una persona que se movía por toda la fábrica sin despertar ninguna sospecha, además de que no se perdía ni una. Sí, pero siendo un chismoso podía llegar a hablar de las intenciones de Paola. Sí, pero en este caso Paola tenía todo fríamente calculado. Ella le iba a untar la mano con pomada. Ustedes me entienden, ¿sí? Y, pues, de todas maneras los chismosos hablan de todo menos de ellos mismos. Bueno, ¿y cuál era el plan? ¿Cómo iba a ser esa venganza de Paola? Hola, Raúl. Te cuento que tengo unas lociones nuevas que ni siquiera han salido en el catálogo. ¿Me vas a comprar alguna? Pues, ¿sabe que sí, Martín? Estoy como mal de loción y en este momento sí me hace falta. Bueno, todo depende para qué. Si es conquistar, rematar o para que no lo olviden. Pues, en este momento me serviría más la de conquistar. Uy, así que tienes un levante por ahí. Cuenta, 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 cuenta. ¿Una nueva novia? Ay, Martín, es un ángel. Es la mujer más especial del mundo. Desde que yo la conocí me quedé tragado de ella. Lo que nunca me imaginé es que se fue a fijar en mí. ¿Y es de la fábrica? ¿Sabe qué, Martín? Apenas se consoliden las cosas, yo le cuento. Ah, bueno, no me tienes confianza. Claro. Lástímalo de Paulita. Ay, por eso soy también chiquita. Es que ser un ancillo tirano, ¿ah? Despedirla y dejarla sin liquidación cuando es un derecho de todo empleado. Oye, Martín, ¿y tú sí crees todo lo que están diciendo de ella por ahí? ¿De qué? ¿De que ella era una buscona, una fácil? No. Yo conozco bien a Paulita y ella es una buena niña, juiciosa, trabajadora, que quiere salir adelante. Lástímalo de su enfermedad. Eso sí es una maldición. ¿Enfermedad? A ver, a ver, un momentico, Martín, ¿cómo así que enfermedad? Ah, ay, no, es que yo no debía hablar de más. Es que la Paulita es muy prevenida con ese tema y no voy a ser yo quien venga a contar sus secretos. ¿Estás al lado? Mm-mm. Simple. Ay, ya, acéptalo, está horrible, no te gustó para nada lo que te prepare. No, Pau, ¿cómo se te ocurre todo lo contrario? Está delicioso. Lo que pasa es que hoy hablé en la fábrica con Martín y me dijo algo que me dejó pensando y pensando. ¿Qué te dijo? Pau, ¿tú estás bien? Mejor dicho, ¿tú estás bien de salud? Obvio, no me ves, Raúl, ¿a ti te parece que yo estoy mal? Pau, tú sabes que yo estoy aquí para ti, ¿ah? Y aunque sea muy difícil, yo te voy a ayudar a conseguir otro trabajo. Tú tienes que confiar en mí. Pau, yo a ti te quiero y, pues, aunque no sé si esté haciendo bien en decírtelo, pues, prefiero hacerlo y ser honesta y decírtelo de frente. ¿Tú me quieres? Pero si nosotros nos llevamos casi nada saliendo, Raúl. Sí, yo sé, pero pues, desde que tú llegaste a la fábrica yo siempre te he mirado y siempre me has gustado mucho. Por eso quiero saberlo todo de ti. Dime la verdad, ¿tú estás enferma? Ay, ya te dije que no, deja de preguntar lo mismo y deja de andar creyándole los cuentos al chismoso de Martín que de verdad es un chismoso, nada más. Bueno, pero por lo menos eso es una buena noticia porque yo no sé qué haría si me llegara a enterar que tú estás mal o que te está pasando algo malo. Tan divino. Tengo que ir a hacer unas vueltas. Es un son unas cosas de mi tía. ¿Te quedas a dormir acá? Pues, te puedes acostar a dormir para poder irte luego al turno de la noche. ¿Te quedas solito en el apartamento? Ay, Pau, no, a mí me da pena. Ay, ¿por qué te va a dar pena? Mira, nada más tienes que pensar que cuando yo esté en la calle haciendo esas vueltas aburridoras me va a alegrar la vida saber que cuando regrese a mi casa vas a estar aquí esperándome. ¿Te quedas? ¿Sí? Yo me quedé con la duda de lo de la enfermedad de Paola. Por eso, cuando ella salió, pues, yo me puse a buscar entre sus cosas. ¿Y encontraste algo sobre la supuesta enfermedad? Pues, por supuesto que encontré algo y además que eso era lo que Paola quería. ella tenía todo fríamente calculado. Yo abrí uno de los cajones del armario y encontré unos resultados de unos exámenes médicos y unas fórmulas que decían que ella estaba bastante delicada. ¿De qué? Eso sí me lo aprendí de memoria. Insuficiencia de la válvula aórtica, que eso en castellano quiere decir como que el corazón empieza a fallar. Y como ustedes saben, pues, el corazón es el motor del cuerpo. Entonces, no era cualquier enfermedad. ¿Ella de dónde sacó todos esos papeles? Porque, pues, evidentemente eran mentiras, ¿o no? De la tía. Ajá, con razón. Paola sí tuvo una tía que sufrió de eso y al parecer había muerto hacía ya más de un año. Parece que a la señora le descubrieron eso demasiado tarde y se le complicó. Qué descarada. usar los exámenes de la tía, exámenes médicos, a su favor. Pero, los exámenes estaban a nombre de la tía, no de ella. No, 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 no. Seguramente, pues, ella habría ido a algún sitio, a algún café de internet o a algún diseñador gráfico para que le cambiara el nombre. Ustedes saben que ahora falsificar cualquier documento es muy fácil. Entonces, ahora, Paola, no era solamente una mujer desempleada, sino una mujer muy enferma casi moribunda y era una víctima. Así es. Yo iba a empezar a sufrir por la mujer que amaba sin darme cuenta que lo único que ella estaba enferma era de la mente. Raúl, ¿y tú qué haces despierto? Tienes que dormir, tienes que descansar. Hoy tienes al turno de la noche y no te puedes quedar dormido en el trabajo. Paola, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Tú sabes que puedes confiar en mí para lo que sea, para lo que necesites? Sí, pero, pues, ¿de qué estás hablando que no entiendo? Encontré esto en tu ropa. ¿Tú revisaste mis cosas? ¿Con qué derecho? Estos son mis exámenes médicos, esto es mi vida privada. Paola, yo sé que hice mal, pero, pues... Pero nada, pero nada, no tengo nada que hablar contigo. Es que esto es una falta de respeto, Raúl, por favor. Paola, yo lo único que quiero es ayudarte. Bueno, si me quieres ayudar, te vas de mi casa, te vas de mi casa, pero no le dices absolutamente nada a nadie de mi situación médica, ¿me entendiste? No, por favor, mira, yo no quiero que tú y yo terminemos mal. Por favor, discúlpame. No, no tengo nada que disculparte, te vas, te vas, es que yo pensé que tú eras diferente, pero no, tú eres como todos los hombres que no respetan a las mujeres y no respetan la vida privada de los demás, te vas, te vas, y no me vayas a buscarme, ¿oíste? No me vayas a buscarme, no, cálmate. No, vete, vete. Cierras. Raúl, casi que no llegas, necesito hablar contigo. ¿Qué fue lo que pasó entre Paola y tú? ¿Por qué? Porque ella me llamó furiosa y me dijo que yo era un chismoso. ¿Es que tú estás hablando mucho con ella? Pues, no, ahí algo muy breve, ¿por qué? ¿Por qué le dijiste lo de su enfermedad? Ella es muy prevenida con ese tema. ¿Sabes cómo yo me enteré? Porque yo una vez la vi a ella acá en recepción, llorando, porque le habían dado ese diagnóstico. Lo que ella tiene es grave, ¿verdad? Sí, le tienen que hacer una cirugía, pero nada que le autoricen esa intervención. Su tía la que más le ayuda. ¿Su tía? ¿Cómo así? O sea que lo que ella cuidaba de la tía era pura mentira, era pura pantalla. Más bien la tía le ayude a ella. Es que Paola está tan sola en este mundo, ella disimulaba muy bien su estado de salud porque a veces le faltaba el aire y se metía unas mareadas lo más de miedosas. Sí, sí, yo he visto algo de eso. Y por eso la echó el jefe. ¿Cómo? El jefe dijo que no se iba a cargar una muerta y que no quería tener problemas y por eso se inventó lo de que ella era una boscona y la echó para la calle? Qué desgraciado. Se lo creyó todo, mamita. ¿Hubiera visto la cara que hizo cuando le dije que tú estabas enfermita del corazón? Ay, es que definitivamente yo sabía que él no se iba a aguantar revisar entre mis cosas. Él es un vigilante, ellos son así y por algo dicen que la curiosidad mató al gato. ¿La curiosidad o tú? Ay, mejor brindemos. Brindemos por el comienzo oficial de mi venganza contra el gerente de esa fábrica porque después de saber eso, Raúl no se va a quedar quieto y no va a dejar de pensar en mí en toda la noche. Ay, ¿y si no vuelve a buscarte? Porque puede pasar. ¿No habías pensado en eso? Ay, tú parece que no supieras cómo piensan los hombres ni que no fueras uno de ellos, pues. Ay, claro que tú eres uno muy especial. Mira, Raúl es de esos hombres que no pueden evitar tratar de consolar a una damisela en apuros. Pero esos eran los hombres del otro siglo. Y es que Raúl es uno de esos. De verdad, él siente esa necesidad de protegerme a toda hora. Además, con lo que le dijiste del gerente, ahora sí lo debe estar odiando. ¿Te parece si la chocabas? ¿Quién es? Pao, soy yo, Raúl. Déjame hablar contigo, por favor. No seas tan dura conmigo. No, Raúl, yo creo que lo mejor es que tú te vayas y que ya no me busques más, de verdad. Pao, por favor, necesito verte. Mira que estuve dándole vueltas a la situación toda la noche y si no hablo contigo me voy a volver loco. Está bien. Sigue. Y lo que sea que me vengas a decir, por favor, dímelo rápido porque estoy muy cansada. Pao, yo sé que la embarré metiéndole a la nariz donde no debía, pero es que entiéndeme, yo siento cosas por ti desde el primer día en que te conocí. Sí, pero eso no te da derecho, Raúl. Yo sé, yo sé y por eso vine a pedirte perdón. Mira, yo quiero seguir siendo tu amigo, quiero estar a tu lado, quiero seguir apoyándote sobre todo en este momento que es tan difícil para ti. Raúl, de verdad, yo pensé que tú eras diferente. Yo no me imaginé que te fueras a comportar como todas las demás personas se comportan conmigo cuando se dan cuenta de que estoy enferma. Raúl, es que todo el mundo me empieza a tratar con lástima y todos me prometen y me prometen que siempre van a estar conmigo y que siempre me van a cuidar y a la hora de la verdad, ¿se van? No, no, no. ¿Me dejan sola? Paola, yo no soy como los demás. Escúchame, yo no te voy a abandonar, yo siempre voy a estar contigo. Mira, yo quiero que de verdad tú te cures. Anoche estuve mirándole el internet y ya sé muchas cosas de eso. ¿Ah, sí? Paola, ¿no te das cuenta de todo lo que yo siento por ti? Yo no te voy a abandonar. Ay, tan divino, mi Raúl. Sería tan fácil enamorarse de ti. Yo ya estoy enamorado de ti y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Escúchame bien, lo que sea por ti. Eres todo un príncipe. Yo contigo me siento segura. Gracias. Gracias. Y ese día estuvimos juntos. Raúl, con eso ella estaba cerrando la manipulación contigo. Ella necesitaba que tú le creyeras por completo y qué mejor manera que consumando la relación sentimental esa mujer lo tenía todo perfectamente planeado. Paola no pensaba en mis sentimientos. Ella simplemente pensaba en sus intereses. Tal vez lo que para ella fue un sacrificio para mí fue como una entrada al cielo. la verdad es que uno nunca se imagina tener a la mujer que uno quiere, ¿sí? Y mucho menos yo que, pues, ni siquiera me la merecía. Raúl, pero ¿cómo puedes decir eso que no te la merecías? A ver, Andrés, Paola era la mujer perfecta. Sí, ella no tenía nada que envidiarle a otra mujer. Ella era como, hagan de cuenta, como esas artistas de la televisión. Y, pues, claro, yo ahí, un simple vigilante. Un hombre bueno, Raúl. ¿Y eso? Eso vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Mira, la belleza se acaba con el tiempo o pasa a un segundo o tercer plano con la costumbre. Pero la belleza interior, esa es la que nunca deja de brillar. y Paola no brillaba. Perdona, pero era una mujer sin corazón y lo que tú estabas viendo era una actuación. Y de las mejores, Andrés, porque esa mujer me hizo creer hasta el final que estaba enamorada de mí. Claro que yo en algún momento le salí con algo que ya no se esperaba. Paola, gracias por perdonarme. Te vas a dar cuenta que mi amor todo lo puede. Ay, Raúl, yo... Mira, yo no sé, es que eso del préstamo a mí no me tiene contenta, me tiene pensando mucho y es que yo no te quiero meter a ti en problemas porque qué tal que tú te quedes colgada con esas cuotas. No, 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 no te preocupes. Mira que yo sí puedo, no te preocupes, Pao. Es más, yo por ti hago lo que sea. Ay, tan divino, eso me gustó, lo que sea. ¿Quieres que nos demos una ducha juntos, Anita? Sí, un añito calientico, delicioso. Luego te duermes y ahí sí te vas a trabajar esta noche. Dale, lo que tú digas, tú eres la que manda en esta relación, ¿sí? Bueno, entonces ve a la ducha, vas calentando el agüita y yo ya voy, que es que tengo que hacerle una llamada a mi tía y ya, ya voy. ¿Me esperas? Ya voy. Ve. Martín, Martín, vente para mi casa, ya, nos vemos en la esquina, tenemos que hablar, tengo un problema y tenemos que solucionarlo, urgente. Pero ya. ¿Y si Raúl te debe adorar tanto, pedir un préstamo por ti? Qué idiota. No, es que lo peor de todo es que donde él llegue a abrir la boca y en la empresa se entere entre que estamos saliendo, cuando pase lo del robo, me van a meter a mí en eso. Ay, no ha dicho nada, él está cumpliendo con lo que te prometió, él está callado. Es que de verdad, muy... Oh, ¿qué tal esa idea tan estúpida? Voy a pedir un préstamo. Es lo mejor para nosotros. Con eso está demostrando su necesidad de dinero y cuando robe, pues, a nadie se le va a hacer raro. ¿No hubieras pensado en eso? Raúl es muy buena gente y no va a ser el primer sospechoso si falta ese dinero. Sin embargo, pidió un préstamo. No, sí, 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 tienes toda la razón. Ay, no sé por qué no se me había ocurrido. Además, tómalo como un adelanto. Ese dinero te lo hará a ti, ¿o no? Se supone. Eso no lo gastamos nosotros en ropa en pasarla bueno. Además, pues, bastante hemos trabajado para conseguir ese dinero y unos millones no le sobran a nadie. Tú eres terrible, peor que yo. Es que uno de bobo no saca nada bueno. Mira, vete para el apartamento, consiéntelo, dale besitos y déjalo que pida el préstamo. Y si no, pues, me lo das tú, dame. Ay, sí. Qué conchudo. ¿Y para qué es este dinero que me está pidiendo? Es para un familiar que tiene una enfermedad en el corazón y necesita hacerse unos exámenes. ¿Un familiar? ¿Y qué tan cercano? Es un primo, don Hernán. Un primo de mi pueblo que está bastante enfermo y yo quiero ayudarlo. Es que uno nunca abandona a la gente que está enferma. Esta carta dice la suma y es bastante alta. Raúl, este dinero debería usarlo para proyectar algo hacia el futuro. Por ejemplo, la cuota inicial de un apartamento o algo así. Don Hernán, pero qué más importante puede ser que la vida o la familia. Sí, eso es verdad. Lamento decirle que no puedo autorizar este préstamo. Qué pena con usted. Pero, ¿cómo así, don Hernán? Yo llevo trabajando aquí mucho tiempo. Además, es una necesidad de verdad de fuerza mayor. Eso no es cierto. Mire, Raúl, usted no tiene enferma a su mamá ni a su papá, ni siquiera a su hermano. Es un primo y yo me imagino que él tiene personas para que lo cuiden. Pues, ¿cómo le parece que él solamente me tiene a mí? Vea, Raúl, la fábrica no está como yo quisiera. Por eso no me puedo dar el lujo de andarle prestando dinero a mis empleados y menos para que lo inviertan en otras personas. Con todo respeto, don Hernán, creo que somos nosotros los empleados los que deberíamos definir en qué gastamos nuestro dinero. Mire, Raúl, entiendo que seguramente está bajo presión. Por eso vamos a dejar este tema hasta aquí. A propósito, en pocos minutos empieza su turno. Así que, a trabajar. Buena noche. Permiso. ¡Uy, Raúl! ¿Qué le está pasando? No, pues, que acaba de pedirle un dinero prestado al gerente y no quiso prestarme ni un peso. Yo no entiendo por qué son tan miserables. Entre más tienen, más amarrados son. Bueno, ya, pero calmado. ¿Y por qué tanta necesidad de dinero si usted es súper juicioso con sus gastos? Venga, ¿necesita que le preste? Ay, Juan, usted no debe tener lo que yo necesito. ¡Es mucho! ¿En qué deuda está metido? ¿Usted está apostando, Raúl? Cuénteme cuál es el enredo tan maluco en el que anda metido. No es ningún enredo, Juan. Simplemente que hay una persona que está enferma, tiene que hacerse un tratamiento y unos exámenes y yo le quiero ayudar. Eso es todo. ¿Una mujer? ¿Es por eso que usted está así? No sé con quién está saliendo, Raúl. No me diga que es Paola. ¡Es Paola la que le está pidiendo ese dinero! A ver, cállese, cállese, esa vieja lo está explotando, hermano. Es algo que quiere sacarle a usted la liquidación que el jefe no le quiso dar. No, Juan, no es así. Paola está enferma del mango, tiene tapada una válvula o yo no sé qué es lo que le pasa. Pero, hermano, por eso fue que la despidió don Hernán, porque Paola se está muriendo, hermano, se está muriendo. ¿Qué? Sí, y si usted le llega a decir una palabra de esto a alguien, le juro, hermano, que le parto la cara y dejo de ser su amigo, ¿me entendió? Pues así por las buenas quien no entiende. Erre, mi hermano, erre. Erre. Sin darme cuenta, yo me estaba convirtiendo en otra persona. Lo que pasó fue que para ese momento tú ya estabas sintiendo todo el peso de la situación de Paola y pues es que no era para menos. Y una persona en tus circunstancias pues hace lo que sea y era justo lo que Paola quería. Y no se quedó con eso. Paola era mala, pero Martín, Martín era cruel. Esa tarde me buscó y es que para consolarme y lo único que hizo fue envenenarme más de lo que estaba. ¿Con qué? Pues él me empezó a decir que el gerente quería acostarse con Paola porque estaba muy buena y un poco de cosas ahí y que ella le había dicho que no y que si ella no hacía eso pues que iba a perder su trabajo. Mejor dicho que si Paola no tenía sexo con él perdía su trabajo y no podía hacerse su tratamiento ni hacerse sus exámenes ni nada. Pero te estaba cambiando la versión. ¿Eso no te pareció sospechoso? Los celos tan grandes que tenía no me dejaron pensar en nada. Esa noche estaba llena de furia contra el gerente. Lo único que pensaba era en cómo desquitarme de él. Perfecto. Pues resulta que anoche sucedió un robo aquí y fue en su turno. Qué pena, don Hernán, pero yo anoche ni siquiera pasé por esta oficina, se lo juro. Alguien se llevó mi reloj y usted era el encargado de cuidar la fábrica. Estuve revisando los videos de seguridad y me he dado cuenta que usted a veces se desaparece. Claro, me imagino que se va a dormir donde no haya cámaras, ¿no? Ahí sí me da mucha pena, don Hernán, pero yo sí siempre cumplo con mi trabajo. Pues si eso fuera así, no estaríamos hablando de mi reloj y vale bastante dinero. Mire, si el reloj no aparece, usted me lo va a pagar. Ah, pero ¿cómo así, don Hernán? Ese reloj debe valer mucho. Pues eso es para que aprenda de sus errores. Sí, adelante. Eh, disculpe, señor Hernán, es que encontré esto, encontré esto junto a la máquina de hacer café y pues me dijeron que usted pues se le había perdido el reloj. ¿Cómo vas? Puede retirarse. Permiso. Bueno, pues, ya está solucionado el problema. Puede hacer su turno. Hasta luego, a trabajar. Yo me puse furioso porque el gerente ni siquiera se disculpó conmigo. Es que hacía un segundo me estaba tratando súper mal y apenas vio que entraron con el reloj pues se le pasó. Pero es que todo era una trampa para que tú te pelearas con tu jefe. Es que Paola definitivamente todo lo tenía fríamente calculado. Yo después de eso llevaba en la mala al gerente. Es que fueron muchas cosas juntas. Miren, primero, lo del despido de Paola. Segundo, la indiferencia por lo de su enfermedad. Y después, pues, lo del acoso laboral. Increíble lo que esas mentiras te estaban ocasionando, ¿no?, ese daño porque te estabas convirtiendo en ladrón. Pues, yo ya había perdido el amor por el trabajo. Esa noche, esa noche yo me llené de rabia, estaba furioso. A Paola y a Martín el plan les había salido impecable. Pero como todo plan, nada había sido perfecto. ellos no contaban con mi amigo Juan. ¿Y qué hizo él? Bueno, pues, yo le había contado a Juan que Paola necesitaba un dinero para hacerse un tratamiento y unos exámenes médicos. Y él se puso a investigar a ver si eso era verdad. Juan sentía que ahí había algo podrido. Y, pues, obviamente descubrió que Paola estaba completamente sana. O sea, que por fin alguien te iba a abrir los ojos. Andrés, a veces la información nos llega tarde. Y esta vez Paola fue más rápida que mi amigo. Hola, mi amor. Lo que pasa es que nos pueden descubrir. Tú sabes que el jefe no es ningún bobo y además esa fábrica está llena de cámaras. Pues, sí, pero es que tú trabajas en seguridad y tú puedes decir que es que se entró una banda de ladrones y que te obligaron a desconectar las cámaras. Raúl, tú eres capaz de seguir trabajando para un jefe que me está condenando a la muerte. Raúl, tú si me quieres o yo para ti solamente soy diversión. ¿Cómo se te ocurre? Yo estoy firme contigo, yo no tengo ninguna duda. Yo no te voy a abandonar. Por eso. Mira, yo lo he pensado todo. Todo, todas las opciones y de verdad, mira, a ti no te va a pasar nada. Si a alguien le van a echar la culpa es a Juan. yo a la última persona que quiero meter en problemas es a ti. Si es que yo quiero vivir es por ti. Lo que pasa es que yo nunca he robado. Mi amor, si Hernán fuera una buena persona no le quitaríamos nada. Pero entiende, con esa plata él se compra unas cortinas y yo qué, yo puedo salvar mi vida la próxima semana. Tú no me puedes dejar morir. Pajo, mi amor, después de que hagamos esto no va a haber vuelta atrás. No importa. No importa, yo no tengo miedo porque yo confío en ti. Yo sé que tú vas a hacer las cosas bien por el futuro de nosotros dos. Es que si yo quiero vivir es porque quiero pasar el resto de mi tiempo a tu lado, mi vida. Yo estoy enamorada de ti. pero pues si tú no eres capaz, Raúl, yo entiendo, ¿no? Está bien. Está bien, lo voy a hacer. Yo voy a robar hoy en la fábrica y tú te haces esa operación. ¿Estás seguro? Sí, sí, yo, yo hoy mismo voy y abro esa caja fuerte, saco esa plata y, y nada, pues que te operen. es Juan. Le voy a contestar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, Juan? ¿Por qué es tan raro de vernos de un momento a otro? Ah, ¿usted no está en turno ahorita? Sí, no tengo mucho tiempo, Raúl. Tome. ¿Qué es esto? La historia médica de Paola, Raúl. Estoy hablando con la de personal, ella no tiene ni idea de la enfermedad de Paola, por eso solicitó la historia. ¿Cómo así, Juan? Esto es ilegal. Yo me preocupo por usted, Raúl. Usted no es la misma persona desde que anda con esa vieja. Léalo. ¿Sabe qué? Yo no voy a leer absolutamente nada. Esa mujer le está diciendo mentiras, hermano, ella no tiene nada en el corazón. La que tenía eso era la tía, ella se murió hace más de un año. La misma tía que yo utilizaba para todas sus excusas no está viva. Mentiras, mentiras, eso son mentiras. Pues entonces vaya usted y hable con la de personal. Ella sabe toda la historia de Paola. ¿Sabe qué? A mí no me venga a hablar mal de Paola porque lo que es con Paola es conmigo, ¿me entiende? Pégueme, pégueme a mí que le estoy diciendo la verdad. Esa mujer es una vividora y lo está utilizando a usted para sacarle dinero. No más, Juan, no más. Hágase un plan. Deje de hacer lo que ella le está pidiendo a ver si cambia. Esa mujer está con ustedes por algo. Hablamos, hermano. No hay peor ciego que cuando uno está enamorado. Es que Paola una vividora y que que su tía estaba muerta y tuviste las pruebas en tus manos y las dañaste. Sí, Andrés. Yo cogí ese sobre y se lo rompí en la cara a Juan. pero la verdad me quedé pensando. Qué bien. Es que ahí estaban las pruebas que tú necesitabas, Raúl. Ella podía mentir todo lo que ella quisiera pero el historial médico que había conseguido Juan, ese no. Estaba sana, Sara. Completamente sana. Miren, yo mismo fui al hospital de donde eran los exámenes para preguntar, para averiguar y me dijeron que eran falsos. ¿Tú todavía guardabas la esperanza de encontrar alguna prueba que te demostrara que ella no era una criminal? Sí, Andrés, yo no lo voy a negar. Pero cada vez que descubrí algo, cada vez todo estaba más podrido. Así que esa noche me puse a pensar cómo había sido yo tan tonto y de caer en ese engaño. Y ahí fue cuando me di cuenta que Paola no había actuado sola. Claro que no. Ahí estaba Martín, el de oficios varios, siempre tan pendiente de ti, listo con su comentario oportuno. Además, que fue él quien supuestamente encontró el reloj. Pero todo fue a tiempo, Raúl. tú estuviste a punto de robar a tu jefe. Pero ahora tenías la oportunidad de detenerlo todo. No. Yo no detuve nada, Sara. Esa noche fui a la fábrica y saqué el dinero de la caja fuerte. Pero, ¿pero por qué? Yo quería comprobar con mis propios ojos que todo había sido un engaño. Y por eso, por eso esas noches cité a Paola ahí en la fábrica para recoger el dinero. Ahí está todo el dinero. La clave de la caja fuerte funcionó perfecto. ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¿Pero para qué querías que viniera? Ahí están todos los billetes, todos los millones. Con eso puede empezar una nueva vida en cualquier parte. Raúl, ¿tú qué tienes? ¿Estás raro? Tú no estás enferma, Paola. Tú no tienes nada en el corazón. Me mentiste. Yo mismo vi tu historial médico. La única que estaba enfermera tu tía. ¿Tú me investigaste? ¡Ay! Ahora no me venga a fingir que está ofendida. Tú estabas planeando esto desde hace mucho tiempo. Simplemente querías que yo lo hiciera para tú no quedar incriminada. No, no, Raúl. Yo te amo. ¡Ay, a mí o al dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Lo mataste! ¡Te descubrió! Y esta es mi oportunidad. ¡No, no, no! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Tú eres un asesino! ¡No, no, no, no! ¡Tos somos asesinos! ¡Y los dos estamos metidos en esto! ¡Martín! Martín, entréganme eso, que eso es mío. Díselo dos. ¡Es mío! ¡Débelo! 50 y 50 porque yo me acabo de ensuciar las manos. ¡Empréganmelo! ¡Me estoy diciendo que me voy a ensuciar! ¡Quietos! ¡Manos arriba a los dos! ¡Ya! Necesito un 30-20, están robando la fábrica. ¡Juan! ¡Juan! ¡No, no, no, no! ¡Silencio, ya! ¡Cállese! ¿Qué le hicieron a Raúl? ¿Dónde está? No, y es que la verdad todavía me está doliendo. Mejor dicho, yo estoy contando esta historia aquí, pero de puro milagro. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y es verdad que una persona que es capaz de robar es también capaz de matar. Martín con eso demostró su verdad. la verdadera personalidad. Tú confrontaste, ¿no?, a Paola para descubrir quién era realmente, pero no pensaste en su cómplice ni en el peligro que corrías. De todas maneras, los dos se quedaron con las manos vacías y peleando por el dinero. Cuando llegó la policía, lo único que hacían era echarse la culpa del uno al otro. ¿Qué ha pasado contigo después de todo eso? Bueno, pues, a mí me tocó confesar que yo fui cómplice, pero que no iba a permitir el robo. Yo le había dicho a Juan que me apoyara en el operativo y, bueno, él fue mi cuartada en toda la operación. Es que si no es por él, te conviertes en ladrón y Paola se vuela con el dinero. Pero gracias a Dios que no me dejó solo. La verdad que yo le quiero decir a los oyentes que uno no debe confiar en cualquier amor que se aparece por ahí de un momento a otro y menos en una mujer como Paola. El amor nos juega malas pasadas, eso es verdad. Creemos que la persona a la que amamos es incapaz de cometer errores. Raúl, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. A ustedes, muchas gracias por invitarme y por permitirme contarles de mi historia. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, estamos en Facebook y trinen con nosotros en Twitter arroba Tu Voz Estéreo TV. A ustedes oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con tu voz estéreo Tenemos muchas deudas. Esta es la única manera. Matando a un muchacho. ¿Lo contrataron de una vez? Me contrataron, mi amor. Él es un jovencito y no le va a colocar ninguna resistencia. No me voy a hacer nada, yo voy a ser papá, señor, por favor, se lo ruego. No me callo, yo voy a ser papá, por favor, señora. Tu Voz Estéreo Mañana después de Mujeres al Límite